Hola, bienvenidos a todos. Como decía Karina, yo voy a coordinar esta parte de la mesa, este segundo bloque del tercer día del SATI, y el primer trabajo que va a exponer va a ser de Manuel Fernando Dávila Guerra, titulado Mis Bíos, los pioneros de la historia de la computación colombiana. Dávila es ingeniero en sistemas de la Universidad de los Andes, es director de Ciencias y Tecnologías para la Vida del Parque Científico de Innovación Social Un Minuto, es exdecano de la Facultad de Ingeniería, coordinador académico de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, y es autor de una innumerable cantidad de artículos que están disponibles para chequear. Si querés, te cedo la palabra, Manuel. ¿Te parece que te avise por el chat o que te avise verbalmente cuando estás más cerca del cierre? Correcto. ¿Están viendo mi pantalla? Se ve tu pantalla. Perfecto. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo voy a comentarles sobre esta experiencia que se llama MiBios. MiBios, para todos nosotros sabemos un poco el término de Basic Input Output System, que es el alma del sistema operacional. Este, que es un programa de televisión que hicimos, es el alma de los pioneros, es un poco la metáfora del MiBios. Entonces, esta historia de lograrlo comenzó por lo siguiente. La Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, que la tengo ahí, ese video de ahí no lo voy a mostrar, es la asociación del gremio. La fundamos hace ya 49 años y tiene cerca de 17 mil profesionales alrededor de la asociación, que es muy académica. Cuando cumplimos 30 años, hace ya varios años, de la asociación pedí el permiso de invitar pioneros de los años 60, de 70, la época de los 360, de los 650 de IBM, de Borros, todo eso. Hicimos un pequeño evento, muy bonito, que hay su video, eso está publicado, donde ellos contaron su historia. Fue muy bonito porque ellos no se veían hacía muchos años, los famosos ingenieros de soporte de la IBM, de los 360 y de los 1130, y todo eso fue un encuentro interesante. De ahí nació la idea de decir, bueno, hagamos algo por la historia de la computación colombiana. Comencé pensando en un libro, y bueno, estas ideas se van madurando hasta que la Escuela de Medio de la Universidad Minuto de Dios, donde yo trabajo, me dijo, Manuel, hagamos un programa de televisión formal. Entonces, se desarrolló un programa que es el famoso Mividos. La mecánica, perdónenme que pongo una foto mía, pero como me tocó de director, pues estoy ahí para contar la historia, ¿sí? Fue una historia de, primero, hacer una entrevista a cada uno. Fueron 21 pioneros. Una entrevista formal que yo hacía de una hora, eso está, la información, pero eso no es lúdico en un programa de televisión. Después de eso, entonces, nos llevaron a que, después de la entrevista, el libretista, que lo quiero mencionar, que es Mauricio Beltrán, con quien escribí el artículo que seguramente se publique en esta ocasión de ustedes, hacía el libreto sobre la esencia de lo que habló cada uno de ellos, y luego el programa, era un programa de televisión, a mí me pusieron de actor, me pusieron a manejar en el carro y decir, voy a visitar a fulano de tal, que en el 60 tal cosa, y todo eso es una historia, y después mostraban la entrevista en 10 minutos, la parte resumida fundamental. Esa experiencia, queridos colegas, les cuento que se sufre mucho, porque yo hacía la entrevista de una hora con un vestido X, una corbata X y una camisa X, y después cuando se hacía eso que les cuento, yo tenía que ir en el automóvil, la corbata que era y la camisa que era. Lo más grato era cuando el director decía, queda, queda significa lo que acaba de decir usted en ese parque, caminando y todo eso es, listo. Tuve la experiencia de un queda que me costó mucho trabajo, y cuando me dijeron, ya está listo, vino el director y me dijo, Manuel, tienes la corbata que no era la del día de la entrevista, y vuelva y repita. Entonces, bueno, es muy fácil hablar con los colegas, pero no es fácil cuando hay cierto libreto. Entonces, ¿qué lleva esta historia? Son personajes de Colombia en el tema, como lo que hemos visto en Chayo, en estos días tan interesantes de todos los colegas de ustedes, y aquí los puse en orden. En esto están todos los videos, y en el artículo que publiqué, que les envié a Chayo, están todos los videos de 10 minutos, donde se puede observar que tiene más un interés histórico, seguramente local, pero estos son multinacionales, ¿no? Entonces, Hugo Valderrama, expresidente de la NCR, una persona maravillosa, pero tratamos de rescatar no solo lo técnico, ¿cierto?, sino lo humano. Él tuvo, por ejemplo, una ceguera de dos años, pero toca armónica, guitarra, canta y compone música, y es un ejecutivo grandísimo. Entonces, creó un personaje que lo llamó Ferjú Balzán, que son sus nombres al revés, y ese personaje se especializó, y siendo un super ejecutivo, hace programas en teatros para recolocar dinero para escuelitas pobres, ¿sí? Y él aparece cieguito, con su guitarra, y canta y todo eso. Son temas humanos de nuestros personajes. Juan Manuel Willis fue el primer presidente de Oracle, una persona que fue presidente de varias multinacionales, tiene una colección de reglas de cálculo fabulosa, reglas de cálculo redondas, cuadradas, de todo, todos nosotros comenzamos por ahí. Víctor Duque, excelente de la IBM, un personaje también que sigue vigente en los que se llaman los parques soft, que son esos parques tecnológicos que se han acostumbrado a crear. En el tema de la academia, Álvaro Torres ha sido representante del presidente de la República en muchos eventos internacionales, telecomunicaciones, músico también, aquí son como varios músicos. Aquí ustedes saben que existen los vallenatos, ¿no? Él creó un grupito de ejecutivos que cantan vallenatos, pero su grupo lo llama vallenonatos, ¿sí? Un poco por la humildad de que no son cantantes tan buenos. Ernesto Lleras, de los Andes, Universidad de los Andes, de las principales de Colombia, dedicado a ciencias, tecnología y sociedad. José Tiberio Hernández, de la Universidad de los Andes, un investigador impresionante que acoge estudiantes para investigación. Tiene un... el papá de su esposa fue premio Nobel de física en Francia, y eso ha hecho que conectó a Colombia con Francia, y entonces hay un gran movimiento académico hacia Francia gracias a Tiberio, que también fue, pues, de los pioneros, que no es tan veterano en sus años, pero veterano en todo lo que ha hecho. Eduardo Aldana, el rector de los Andes, es tal vez el personaje más significativo en el mundo de la educación universitaria en Colombia. Fue gobernador, ha sido político, pero un político académico, ¿no? Un político político, que a veces es político, hay que ponerle comillas a unos y a otros quitarles las comillas, y es un personaje, pues, que le tocó traer el primer computador a Colombia en la Universidad de los Andes. El primer computador llegó en el año 57, y años después le regalaron a los Andes. La experiencia era muy curiosa, estaba en la Universidad de Massachusetts estudiando ingeniería civil, casi todos son civiles o eléctricos, y había un curso de programación de computadores, y él cuenta que dijo, ¿y a qué horas voy a tener en Colombia un computador de este tamaño? Esos computadores que tenían escalera, ¿no? Para subirse, y cosas de ese estilo gigantes. Y dijo, no, yo no tomo ese curso. Cuando llegó a la universidad, y fue rector y decano, y le regalaron a la universidad un computador, y dijo, no haber tomado el curso de programación. Es una historia de él, y de ahí nació la ingeniería de sistemas en Colombia, en la Universidad de los Andes. En periodismo, entrevisté a Guillermo Santos, del periódico El Tiempo, una familia periodista importantísima de Colombia, y tiene una columna sobre tecnología permanente. Allá nos has invitado a escribir a algunos de nosotros, colegas. Y Ciro Villate, que tiene Computer World, que tiene franquicias en todos los países, también, digamos, en el lado periodista, dedicados a la informática. Empresario de TIC, Jorge Eduardo Estrada, empresario de software, una casa de software grandísima, digamos, de su época, ya estaba retirado en ese sentido. Guillermo Tour, que fue el primero en exportar software a China, a Finlandia, a Bolivia, un software de seguro gigante, que lo compró después, Unisys, y que también tiene, y me equivoqué, él es el de la colección de las reglas de cálculo, no fue el primero que mencioné antes, perdón, hago la corrección, porque todo esto debe ser la cosa precisa. Y ha logrado trabajar a nivel internacional, ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Guillermo Claro, empresario de software, y muy significativo en el mundo de la programación. Bueno, él tiene la fama de ser uno de los mejores programadores en lenguaje C. Lo interesante es que el lenguaje C, que es plano, que no es orientado a objetos, está siempre de primeras en los rankings de programación del mundo. Yo soy programador, y por eso sigo tanto eso. Guillermo tuvo esa empresa donde manejó las bases de datos más grandes del seguro social, las más grandes de Colombia, cuando no existían bases de datos relacionales. O sea, era la época en que uno creaba algoritmos, ¿no? De verdad, y no solamente usaba plataformas existentes. Alberto Pradilla, otro presidente empresario en telecomunicaciones, muy famoso por ese origen, y digamos en su parte curiosa, le gusta ir a los ríos en su lancha, y ha cruzado el Magdalena 13 veces, de principio a fin, ¿no? Ahora lo tenemos de candidato porque vamos a crear un curso de satélites, y vamos a crear la historia del río Magdalena, vigilada por los satélites de Copérnico, y él va a estar con nosotros en el tema del río Magdalena, eso se nos sale del informático, pero es la parte humana de la persona. Del grupo asesores, está el presidente de Conavi, una empresa financiera gigante, los primeros cajeros automáticos que tiene toda su historia, ¿no? La gente le daba pánico usar un cajero automático, ¿sí? En esa época, Conavi trajo a los primeros, y él contaba que después tuvieron que poner a unas niñas queridas, bonitas, que le ayudan a la gente, miren, no le tengan miedo al cajero, porque eso sucedió cuando los cajeros llegaron. Bueno, Alfredo Amore, que también es un veterano ex Olivetti, su papá fue secretario privado de Marconi, Guillermo Marconi, ¿no? En el telégrafo y estas cosas, y es el promotor del Museo de Informática Colombiana, que ahora que vimos, que yo comenté que aquí todavía no hemos logrado, él es el que está trabajando duro la idea de crear el museo, y seguramente lo voy a conectar con quienes hablaron hoy, que fue una experiencia tan bonita e interesante oírlos. Germán Herrán, otro empresario, en esa época se daba servicios, se tenía un gran computador y se le daba servicios a las empresas, la época de la tarjeta perforada, el 360, todo eso, y fue el primer centro de cómputo en ese sentido. Eduardo Uribe, también consultor financiero, asesor de uno de los principales financieros de Colombia, Ricardo Quintana, que fue también rector de una de las universidades, y que fue director de sistemas en su época, como muchos de nosotros. Y hay dos personas, no tan veteranas en edad, pero que los puse en este programa de televisión, que son Jaime Gómez y Ricardo Naranjo, por el software libre. El software libre hace 20 años no nos miraban bien, porque a mí Guillermo Santos tenía una revista muy Microsoft, que se llama Inter, todavía la tiene, puro Microsoft, me inventó a escribir hace 20 años un artículo, dijo Manuel, escríbete algo, y escribió una columna que decía, ¿habrá vida más allá de Windows? Y obviamente sí, había vida más allá de Windows, y no me volvió a invitar a escribir en la revista. Hoy en día ese es muy software libre, y estas dos personas siguen, son comunidades que los que hemos estado en esa historia los sabemos apasionados por el software libre, y Richard Stallman y todo eso, que ha viajado por nuestros países, de tal manera que a ellos también los invité. Muy curioso Jaime Gómez, hasta su manera de vestir, cuando llegaron los de la televisión, esperaban al gran ejecutivo Jaime Gómez, Jaime llegó en una patineta, de esas de cuatro rueditas, por el andén así, llegó y decían, sí, es que estamos esperando al doctor Jaime Gómez, digo, yo soy el doctor Jaime Gómez, él es un P&D en mecánica computacional, y típico académico maravilloso, lo mismo que Ricardo Naranjo, que es hasta cinturón negro de taekwondo, esos son los temas, digamos, que salen, pero entonces, ¿qué pasa? En las entrevistas, que ese es el grupo, son veintiuno, yo los entrevisto, y hablan de su época, de cómo lograron lo suyo, muy similar, hay una hermandad en esto enorme, oyendo a todos ustedes, a nosotros, digamos que, las experiencias vividas, con la Sembler, la tarjeta perforada, el COBOL, el PL1, cuando llegó el Pascal, el microcomputador, la parte mía, es que yo traje los primeros micros a Colombia, en el año ochenta, digamos, ahí me posiciono como pionero de algunas cosas, porque eso era raro, los colegas me miraban un poco raro, porque el gran orgullo era el mainframe gigante, ¿cierto? Y resulta que el micro, pues era humilde, ¿no? Sin embargo, fue toda una transformación que todos hemos vivido. Y cuando hicimos esto, lo último de mostrarles es la foto de ellos, el programa se realizó hace unos tres años, en un canal de televisión educativa colombiana, la universidad nos ayudó mucho, porque todo eso se logró, ahí están los créditos de las personas, que trabajaron y trabajamos en este tema, y para terminar, ¿no? Siendo, digamos, con el tiempo que es tan delicado en estos eventos, y dar tiempo a lo que venga, el sueño es lograr la historia de los años 70 y 80, ¿no? Esta cubre los 60 y los 70, un poco, ¿no? Pero es que en los 80, con la llegada del mismo computador, que para terminar, yo hice un estudio de la tecnología del año 31, hasta el año actual, y en el 31, con el Mark 1 y el transistor y eso, cada siete años había una novedad, después cada cuatro años, después cada dos, después cada uno, y hice un círculo, donde cada tecnología está en un punto del círculo, y el radio que dibujé, que es el que dibujé con software, es los años entre una tecnología y la otra, pues, ¿qué sucede? Que hoy día el radio es mucho, porque la tecnología es casi cotidiana. Y queda cinco minutos. Ahí termino. Ahí termino, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de contar esta historia. ¿Ok? Gracias. Genial. Si quieres, muchas gracias. Sí, vamos a quitarla. Tu voz es súper interesante. Sí, voy a quitarla, si me permiten un momentico, porque yo me pierdo donde estoy, para quitar la presentación. que no me sale la, escúsenme, que estoy confundido para poder quitarla, escúsenme. No hay problema. ¿Tú la puedes quitar desde allá? No, porque yo no soy anfitrión. A ver, Cari, si vos podés. Ahí lo hice, Manuel. Ah, muchas gracias. Sí, sí, me excusan, eso nos pasa. Bueno, eso era lo mío, muchas gracias por la paciencia de oírme esa historia. Gracias. Al contrario, Manuel, un gusto escucharte. Bueno. Muy interesante. Bueno, y el segundo trabajo de este bloque, está a cargo de Hernán Huergo, y está titulado Conversando con los Dinos. Hernán es ingeniero civil de la UBA, fue profesor de la Facultad de Ingeniería en la UCA, y en la Facultad de Ingeniería de la UBA, fue director del Centro de Tecnología y Ciencias de Sistemas de la misma universidad, y bueno, como todos sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, es bisnieto del importante ingeniero Luis Augusto Huergo. Si querés, Hernán, te paso la palabra, como te dijimos recién, a los 15, ¿te parece que te avise? Para que vaya cerrando. Está silenciado, Hernán. Avisame cuando quieras, y cierro inmediatamente. Te aviso a los 15, y vos después tenés ahí esos 5 más. Como quieras. Estamos a los órdenes. Voy a tratar, primero voy a compartir esta pantalla. ¿Están compartiendo la pantalla? ¿Sí la están viendo? ¿No? Perfecto, Hernán. Perfecto. Bueno, la pantalla que ustedes están viendo es el blog DINOS y DINAS de la informática en la Argentina. Pero bueno, para hablar de eso, y esta, esta que está acá, es la última entrada del blog. ¿Qué quiere decir la última entrada del blog? Cuando uno va acá, entradas principales, lo que aparece es la última entrada. ¿Y cuál es la última entrada? Bueno, justamente, es la presentación que yo hice. Quería compartirla por todo el mundo, y es la sesión que se hizo. O sea, hay un video, hay un PowerPoint. Esto es nada más que para empezar. Acá, para esta reunión también, hay una pestaña que armé, se llama 49 Jaios, contiene el programa, pero vamos a, esto lo voy a usar como libreto, conversando con, entonces, estoy haciendo clic acá, y me sale esto. Y acá les quiero explicar qué es esto. ¿Qué son los DINOS? Y bueno, empiezo por decir que, este, que allá por el año 1992, en 1900, una tarde, Tomasino, vamos a ver un poquito, vamos a ver acá, se reunieron, Carlos Tomasino, que lo conocemos como el Dino Belén, ya verán por qué, y Jorge España, y ahí fue donde dijeron, tenemos que hacer algo con los veteranos de la informática. ¿Cómo lo vamos a llamar? Decidieron llamarlos BIT-25, 25 años de antigüedad de la informática. Claro, el tiempo pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en aquel BIT-25, había un organizador, además, Rodolfo Rattre, Carlos Tomasino, había un organizador, o, se nos contó que nosotros, Oscar Luzón, de la tribu, IBM, y esto de la tribu, en el abstract que yo presenté, no los nombro como tribu, los nombro más elegantemente como vectores. Las tribus son los distintos sectores que influyeron en la informática argentina. Está la tribu de ciencias exactas, con un claro líder, que era, bueno, hay muchos líderes, pero el más claro, Manuel Zadowski, está la tribu de los proveedores, empezando por IBM, bueno, y después mucho más, por ejemplo, yo, Nivaquenes, PUL, NSR, etcétera, etcétera, Jure Packard, no lo voy a olvidar. Está la tribu del Estado, del gobierno, donde estaba el famosísimo Cooper, el famosísimo Cooper, y en esa tribu, además estaba una persona que hizo muchísimo, fue muy querido por todos el casco Bélez. Bueno, ¿y qué pasó? Que con el tiempo llegaron, hubo que cambiar el nombre, ya pasaron los años y se reunían, primero un lugar llamado La Factoría, después un lugar llamado La Cantina de Arnoldo, pero un buen día dijo, bueno, tenemos que llamarnos a 1040, tampoco duró mucho eso, y bueno, vuelvo al libreto que tenía por acá, tampoco duró mucho eso, lo sigo por acá, y decidieron llamarlo, esto lo inventó Carlos Tomasino, es el hombre que inventa todas estas cosas, nos acompañamos en equipo, a partir de hoy somos los dinos y dinas de la informática, claro, dinos por dinosaurios, por eso es que si ustedes miran este blog acá ven estos simbos, estos blogs, bueno, este en particular, siempre va mostrando los personajes, ¿no es cierto? Todos estos personajes son dinos, no están en la foto de todos, pero hay unos cuantos, bien, entonces, esto yo lo voy a usar como libreto, es una novedad, creo que no lo hace nadie, pero dinos, es que la idea la asumió, ¿y qué fueron estas conversaciones? Primero les quiero decir algunas cosas que están en el abstract que yo preparé, ¿cierto? ¿el abstract que yo preparé? Decía cosas como, así que, este trabajo está basado en los testimonios de varias tribus, pero al final aclara que bueno, algunos personajes muy importantes, por ejemplo, de la tribu de Ciencias Exactas, por supuesto, estaba Rebeca Hubo, estaba Ciencias Verdicheschi, además de Sadovsky, de otras tribus estaban, de Ciencias Exactas también estaba Liana Leo, pero en realidad, más jóvenes que las originales, pero Liana Leo participó del proceso original, ya después venía, de la tribu, de los proveedores, estaba, por ejemplo, y esto que les estoy nombrando son los conversando con, con cada uno de ellos, hice un conversando con, y vamos a tener algunos minutos para verlo, y después, lo que no, lo que me quiere dar Karina para agregarlo. La primera, antes de hablar de las entrevistas en sí, de los conversando, déjeme decirle una información más genérica del bloque. El total de miembros que tiene hoy son 240, claro que hay muchos de esos miembros, si vamos a los miembros, permítame ir y verlos, acá, los tienen, voy a abrir una, y se están abriendo, supongo que acá, si van a, van a los miembros, van a ver que hay 240 miembros en total, pero, hay, hay algunos, de estos 240, hay unos 171 activos, esto es increíble, activos quiere decir que van a los almuerzos que hoy se organizan en el Club Alerbo, bueno, desde ese tiempo. Yo me olvidé de decir que ya, el invento del vinos y minas ocurrió en el 2015, y después vamos a volver a ese tema. Hay algunas personas acá, tanto, cuando alguien quiere entrar al grupo y la última persona si no recuerdo fue Viviana, ¿dónde está Viviana? Le despido una serie de datos, primero, quiero saber si conoce a alguien, que siempre conoce a alguien, y acá está Viviana Rubin, y el segundo le tiene que mandar una foto para el archivo, tercero, tiene que dar la fecha completa de nacimiento, casi todo ocurre. Los que no tienen este disco, como les digo, activos, en general, tenemos la foto de todos. Y, bueno, sigamos un poco, volvamos un poco al libreto, que creo que lo tenemos, no, no es este, lo tenemos acá, el libreto, les quiero comentar, miembros total, plantalicios, entradas y comentar, su blog tiene en este momento 474 entradas, ¿qué son las entradas? Son aportes hechos por los vinos, bueno, muchas veces, muchas de esas entradas, por ejemplo, yo recuerdo la vez que nos reunió con Raúl Carnota, que me dijo que le parecían muy buenos blogs, me ofreció un montón de información, por supuesto de la INGC, historias que él hace, por ejemplo, también hablé con Laura Rosenberg y me ofreció todas las conversaciones con Manuel Zadowski, y encuentran ustedes, ponen, y ahora vamos a otro tema, está en la lista, si ustedes ponen en esta casilla cualquier cosa que pongan acá, no, la voy a poner ahora para no perder el tiempo, acá está la mujer de López Laga, si ustedes ponen cualquier cosa, si ponen el nombre de Rosana como mujer, por ejemplo, no la quiero poner, no tengo tiempo, van a, y aprietan en buscar, van a la entrada donde aparezca Rosana, bueno, por ahí me animo, pongo Rosana, entonces, apretamos buscar, se está, se está abriendo por acá, y acá tiene que aparecer que, bueno, estos son ejemplos, estoy diciéndoles más o menos cómo funciona, y que es el homenaje a Rebeca Uyber, y acá están todos, les quiero decir que las, las fotos en cualquier lado, esto es cuando yo fui a ese homenaje, pasé, por este lugar, encontré esa cartel, acá cualquier foto que uno la toque, después la tiene ampliada, esa fue la foto que yo sabía, vamos a sacarla, vamos a tratar de sacarla, ahí está, y bueno, por ejemplo, esta es otra foto que saqué, bueno, son todos personajes que conocen, acá está, bueno, Juan Carlos Frankel, Liana Leu, Rosana, Jorge Ardoino, y Miguel García, bueno, todos hoy recontra conocidos míos, y ahora les voy a comentar algunas cosas por qué, hasta que me quede el tiempo, pero bueno, en un momento vuelvo al libreto, este, el libreto lo tenía, bueno, en realidad, en cualquier momento, uy, acá entré una página abierta, en cualquier momento puedo ir al libreto, yendo acá y tocando y conversando, esto lo llamo el libreto, entonces, les sigo contando un poco estas cosas, con el libreto ahí, recorrer esto, les sigo contando un poco estas cosas, además de las entradas, que después vamos a ver que se hicieron abundantes, con contribuciones, al principio era impresionante la cantidad de cosas que llegaban, esto fue inventado en junio, junio del 2015, ¿cómo que fue inventado en junio del 2015? Bueno, sí, el blog fue inventado, y creo que se tocó ¿Hernán? Sí, ya sigue. No, no, no es el tiempo, vos sabés que te están escuchando mal, quizás puedas establecer, como estabilizar el sonido, no sé si estás con un micrófono, o tenés más cosas abiertas, voy a dejar, va y viene el micrófono. Ah, bien, también tiene que ser mi ronjera, ahí se me llega, se me llega a escuchar ahí. Sí, sí, te escuchamos, pero no solamente es que está un poco bajito, sino que va y viene, no sé si tenés el micrófono cerca, o es un micrófono de auricular. No, no, es el micrófono de la computadora. Ok, ok. Ok, pero bueno, empezamos, la primera entrevistada, bueno, les iba a contar que el 30 de, creo que fue el 30 de junio de 2015, ahí siguen apareciendo personas, que están jugando a las en la foto. el blog se estrenó el 15 de junio del 2015, con una crónica que yo hice, éramos 16 personas, fue el Club Palermo, la gente se sorprendió, acá está el Dino Bedell, el creador de Dino Silvina, Carlos Tomasino, y yo hice una entrevista a cada uno, yo no sabía que era medio periodista, preguntaba, y de cada uno saqué las cosas de LinkedIn, y bueno, y después hice el comentario de lo bien que había pasado, no sé, estas eran las 15 personas que estaban, estaba Arturo Reyes, por ejemplo, estaba Pepe López de la Gal, ahí lo conocí, y me divertí muchísimo con él, y me divertí con todos, y bueno, vamos a volver, y vamos a volver acá también, y vamos a ir de nuevo al libreto, y vamos a empezar a ver las entrevistas, a les digo, este blog tiene una parte llamada Clemente, donde se aportan cosas culturas, cuentos, por ejemplo, poesías, pero producidas o relatos producidos por los mismos dinos. Hernán, te quedan cinco minutos para ir ya como cerrando, y ahí pasamos al bloque de preguntas. Cómo no. La primera, conversando, es medio curioso, ¿por qué? Porque se lo hice nada menos que a Cecilia Verdicheschi, cuando estaba en vida, el 31 de marzo del 2005, o sea, diez años antes de la creación del blog, pero ¿qué hice con Cecilia? Con Cecilia trabajamos muchísimo en un proyecto compartido entre usuaria y Sadio, que se llamaba ICDN, se hacían usuaria. Yo me acababa, el proyecto empezó por el 2002, y yo casi que iba todos los días al rincón 3 o 6, ya era, estaba en la comisión directiva de usuaria, pero la presidenta del grupo este, eran nueve personas, creo que eran cuatro, cinco por Sadio, o algo así por usuaria, discutíamos una certificación digital, era un examen internacional. Bueno, no quieran imaginarse las bataholas que se armaban, en realidad entre Sadio y Sadio, ¿qué es lo que ellos hicieron? De ese grupo, los de Sadio, fueron reemplazados por otros que realmente eran Pilar, Pilar Suter, que la conocí mucho más ahí, era también Juan Carlos Frank, que bueno, todo esto está explicado en esto, ¿qué es lo que les estoy mostrando? En un momento dado, me decía Cecilia, que había nacido en Polonia, 80 años antes de esta fecha, me decía que a ella le caía bien la gente o mal, y yo todavía estaba en la lista de la gente que le caía bien. La verdad es que a mí me encantaba Cecilia, era implacable, a mí me decía que trabajaba una amiguita, yo le quiero decir que por esta entrevista yo lo fui, acá está toda la vida ella, la pueden ver, toda la vida con quien se casó. Hay mucho de Manuel Sadochi, está su amiga Rebeca Hugo, ustedes saben que ella estudiaba, era contadora, fue Rebeca Hugo la convenció de cambiar de carrera, pero 10 años era contadora, fue la primera trabajadora, ya saben, y bueno, esta pasa dos, ella fue docente con Sadochi, también, y bueno, todas las historias que me han vivido, pero lo interesante es la gente que yo conocí y de repente en esta especie de misión de averiguar cosas, le pregunté a Juan Carlos Franken, por favor, ¿me podés llevar a la casa de Manuel Sadochi que lo quiero entrevistar? Y Manuel Sadochi nos recibió y le hice un montón de preguntas y me contestó a todas. y fue interesantísimo para mí conocer a Sadochi y sus opiniones, sus opiniones, cómo había hecho para conseguir los fondos, quién estaba a favor, quién estaba en contra, todo estaba narrado. Y bueno, Cecilia me invitó a mí y a Roberto Torrera, por entonces también estaba en la Comisión Directiva de Usuarias y estaba en el proyecto, nos invitó a su cumpleaños, acá estamos los dos, no sé si se amplía en esta foto, ¿no? Y yo, como sorpresa, el lector, me leí esta foto y ella quedó desmayada porque estaban todos sus familiares, los únicos extraños éramos nosotros. Y después me mandó una carta, una carta que empieza con queridísima, una carta, yo la leí, mira ahí, delante de él, como veinte, treinta personas en su casa de Avellaneda. Esta carta fue una gran emoción porque ella dice, espero que nuestra vista sea eterna y no dé motivo para pasarte de la blanquísima y se le pasó a todo el mundo. Bueno, me voy de acá, voy al libreto y ya me vas a constar en cualquier momento no hay ningún problema. Le quiero mostrar quiénes son los entrevistados y los entrevistados son, por orden de aparición, el primero José de la Cuesta Ávila, José de la Cuesta Ávila, un militar, era un cuco en Ibebe, no dejaba pasar nada, era un cuco y yo ni lo conocía, no sé cómo conseguí el teléfono. Me atendió y le digo, quiero entrevistarlo, no sé qué llaman, coronel, quiero entrevistarlo y en ese momento fue la entrevista, bueno, no importa cuándo fue, pero hace 2015, hace cinco años, en ese momento él había cumplido 85 años, si mal no recuerdo, no, perdón, 90 años, este año cumple 95. ¿Por qué lo elegía el primero? Bueno, entre otras cosas, porque el primero en la ventana y cuando lo entrevisté, me dijo, sí, está bien, nos vemos en el cofa, en el Palacio de Bárcara, y ahí fuimos, ahí fuimos y me desmayé de las sorpresas, porque él me dijo, le dijo poco menos, bueno, poco menos que él no sabía mucha computación, pero que lo estaban por retirar, pero bueno, lo habíamos donde tuvieron una asignación en un hospital, como salvándolo, y en el hospital alguien de Yuriba, de PYM, de Jirapaca, le mandaban folletos, y los otros militares que estaban arriba de él, veían que le hiciera folletos. Hernán, ya está, bueno, estamos en tiempo, listo, entonces, voy a dejar, primero te dejo esto, listo, gracias. genial, gracias a vos, un placer escucharte, igual que a Manuel, quería agradecerles mucho su tiempo y la presentación de este trabajo, la verdad, yo sigo el blog hace varios años, Hernán, y mucha de esa información me sirvió muchísimo para orientarme en la búsqueda de documentos, en la construcción y la importancia de los relatos orales, además de que se hacen más de una cena, ahí queda todo registrado, Hernán, pero bueno, la verdad, y todo el registro fotográfico, muy lindo porque se ven varias cuestiones, cuestiones que tienen que ver específicamente con la historia, pero también la trama de relaciones personales, confianza, con esa ductilidad que tenés en las entrevistas, la gente va contando diferentes cuestiones más allá de su desarrollo profesional, sea empresarial, sea estatal, sea de la investigación, y me parece que hay una riqueza ahí de la vida de las personas muy interesante para pensar esos mundos, yo siempre les digo a mis estudiantes, Cruz es estudiante avanzadísima, casi es colega de historia y siempre les digo que un viaje en la historia es un viaje cultural, no solamente temporal, y me parece que esas aproximaciones que vos realizás son muy interesantes para pensar esa realidad, cuando hablamos con Ida que vos nos contactaste con Gladys Rizzo que también hablamos que nos envió material sobre la CUPED sobre el CUPED pensábamos también algunas cuestiones que en esa época no eran tan visibles, las figuras de Cecilia Berdicheschi que vos viste que hemos elegido para nuestro afiche, el rol por supuesto absolutamente central de Rebeca Gugger, recientemente fallecida, es decir, esa otra dimensión de las mujeres de la informática también se puede ver a través de las entrevistas que vos realizás, grandes batallas que llevaron adelante estas mujeres, porque bueno, no era habitual, diríamos, en diferentes ámbitos empresariales, profesionales, el rol de la mujer más integrada, diríamos, a este universo, así que muchas gracias por este trabajo y esta presentación, esta guía para el recorrido y la navegación del blog, que siempre lo tenés actualizado y muchos de nosotros lo compartimos. Ahora, Manuel, voy a hacerte un comentario, pero no quería dejar de leer lo que está en YouTube, hay muchas felicitaciones, mucho acompañamiento, leo algunos solamente y luego te hago la pregunta Manuel específica sobre tu trabajo, Irene Leusou, agradece y acompaña, felicita, envía saludos, está siguiendo la presentación, por supuesto, ahí está, voy a bajar un poquitito, Irene Leusou, Alberto José Chapiro, te mandan muchos saludos, te felicita Hernán en tu presentación, por supuesto Raúl, Pablo Jakovskis, Mariana del Búe, Daniel Bons, te están saludando y acompañando tu presentación y también la exposición de Manuel Dávila y quería preguntarte, Manuel, luego de escuchar ese gran trabajo, tuve la suerte al ser coordinadora con Gustavo, con Ariel y con Raúl, de leer en detalle todo tu trabajo y la verdad me preguntaba estos emprendimientos que quedan, es decir, primero el impulso de realizarlos, tiene algunos años este ciclo que vos contabas en detalle, pero a su vez también los resguardos de estos materiales y me preguntaba, más allá de tu propio archivo personal, imagino, si esto está disponible, ¿no? en el simposio estuvimos discutiendo muchísimo la necesidad de dialogar en clave regional y poder acceder desde diferentes lugares de Latinoamérica, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, de Uruguay, a los materiales que estamos trabajando y me preguntaba, ¿dónde está este documental? ¿dónde podemos acceder? Además de, por supuesto, contactarte a vos mismo, pero digo, ¿cuáles son los circuitos donde esto se puede acceder? Si hay un espacio educativo, un espacio universitario o de investigación, que vos tenés una larga trayectoria. Sí, 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 Karina, la misma universidad donde yo trabajo en sus canales de YouTube, porque esto fue financiado por la universidad, ¿cierto? Están todos los contenidos, están disponibles, están para abrirlos, están para publicarlos, inclusive si en sitios de ustedes mismos lo quieren poner, los ponemos, están, no, es abierto, no es cerrado. Y la parte oficial está en los sitios de la universidad, en sus canales de YouTube. Gracias, Manuel, sí, sería genial. Gustavo, tenías una pregunta, un comentario, ahora te cedimos las preguntas, Cruz. Sí, gracias, Cari, bueno, gracias a Hernán, a Manuel, que nos compartieron su trabajo, su experiencia, como decía Cari, muchos ya, bueno, el trabajo de Hernán, sí, lo venimos siguiendo, los interesados, y lo de Manuel, lo vamos a visitar y lo vamos a conocer. Me quedo pensando en dos cuestiones, la primera, bueno, no solamente el valor clave que tiene esto para tener un registro, otra forma de registro de nuestra historia, de nuestros países, sino también, y ahora retomando una cuestión que mencionó Manuel, qué pasa en la década de los ochenta, donde tenemos a lo mejor menos todavía material preservado, etcétera, y me parece que de alguna forma los que trabajamos en estos temas hemos ido tomando la historia con el mismo cronograma en que han sucedido los hechos, entonces siempre se empezó con una cuestión de necesidad, empezamos por lo más viejo, y entonces sería un poco la idea y obviamente es un pedido y aparte un ofrecimiento para trabajar en conjunto, de qué manera no solamente podemos sostener estos esfuerzos, sino también podemos contagiar a generaciones más jóvenes para tomar esa aposta y para empezar a documentar la década de los ochenta, como comentaba Manuel, tiene una riqueza enorme, en principio porque hay cambios tecnológicos claves en el mundo de la computación, y entonces, bueno, cómo convocar, cómo atraer a nuevas generaciones que nos acompañen tomando el legado de estos trabajos pioneros que todos los que están haciendo historia se han puesto al hombro. Sí, sí, claro, un fenómeno que pasó cuando sacamos el programa comenzaron a aparecer todos los colegas de los ochentas, ¿no? Yo traje a los ochenta los primeros micros a Colombia y comenzaron a aparecer, o sea, yo le decía a un grupo de milenios en estos días, los milenios también se vuelven historia un día de estos, ¿no? Entonces, ese grupo del ochenta está muy cercano de nosotros porque en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas hay una agrupación de colegaje muy grande, de tal manera que por eso yo estoy en esa búsqueda de cómo logramos crear esa historia porque los ochenta marca la época actual, comillas, porque todo lo que vimos con ustedes la virtualización en los computadores nació de los tres setentas, ¿no? Es decir, la tecnología viene de allá, eso es muy importante, pero ahorita todo este grupo está a la mano, está a la mano, puede hacerse y hay líderes, ¿no? Representativos en todos estos temas de los ochenta a los noventa, diría yo, porque cada década marca un vuelco distinto, ¿no? Pero sí, sí, Gustavo, ojalá lo podamos hacer, hay forma de hacerlo, sí, cómo no. Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario, en primer lugar, la verdad, felicitarlos a los dos, básicamente porque estamos atravesando una nueva forma de mirar los testimonios en la historia, yo estoy por ser historiadora, y el valor del testimonio tiene una importancia central para pensar la historia reciente, no sólo por el simple hecho de poder contar una historia desde una perspectiva personal, con las subjetividades que atraviesan a cada una de esas personas, sino también como herramienta central para hacer un rastreo de documentos. Yo, de lo que va del simposio, y un poco escuchándolos ustedes y cómo iban reconstruyendo la trayectoria personal de estas personas, tanto el factor humano, que eso me pareció súper importante, porque lo que yo estaba viendo es como, bueno, nosotros siempre investigamos, usamos los testimonios y investigamos a las personas de manera sólo académica, y sólo nos centramos en eso, y después cuando vamos a escribir nos damos cuenta que nos faltan tramas, nos faltan cosas, y rescatar esto de lo personal que tanto Hernán y tanto Manuel estaban haciendo me parece súper importante para poder entender las tramas y cómo se construyen esas identidades, tanto colectivas como individuales. La realidad es que el blog Dinos y Dinas está estupendo para pensar la historia de la informática argentina desde cero, incluso desde lugares que nos permiten hacer, recurrir a puntos específicos de la producción de conocimiento, que eso es algo que como no hay archivo de la informática no es posible hacer. Y por el otro lado lo que hacía Manuel esto de reconstruir desde desde su lugar profesional y desde su lugar humano también nos permite ver todas estas conexiones que hay entre sí. Así que, bueno, como para ir cerrando felicitarnos a los dos por su trabajo que está estupendo y a mí que estoy escribiendo mi tesina de grado me viene fantástico no solo desde 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 la producción de conocimiento sino también para poder citarlos y para poder ir reconstruyendo estas cuestiones que que nos están hablando en realidad y que están ustedes ahí haciendo historia desde ese lugar y produciendo historia. Gracias. Gracias María Cruz. Sí, a la orden en lo que necesites obviamente. Muchas gracias. Muchas gracias Karina, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias Cruz en contarnos. Ella no se va a presentar ni decir nada. Está escribiendo su tesis, está en el marco del desarrollo de una beca que obtuvo una beca CIN, es integrante de un grupo de investigación, es integrante de un proyecto de extensión hace muchos años, es una de las diríamos promotoras de movimientos estudiantiles para intervenir patrimonialmente los archivos escolares de la ciudad de Mar del Plata, es como, somos una pandilla con profesores que bueno, ahora aprovecho este espacio para saludarlos a José Bustamante, Bismara, a Rocío Aguilera, a Susana, a Carolina Germinario, a Carolina Gallo, a otros estudiantes que han estado diríamos en momentos del proyecto porque el equipo tiene 5 o 6 años de desarrollo y 3 proyectos de extensión y un proyecto de voluntariado universitario, otras formas de trabajar con la comunidad desde la universidad pública, así que bueno, yo quería hacer la introducción a Cruz porque ella no va a hablar tanto, pero bueno, me pareció este espacio súper interesante también como un espacio de aprendizaje para los estudiantes y bueno, nosotros promovimos, somos, ella es ayudante estudiante y yo docente de una asignatura de primer año que se da para historia los profesorados y las licenciaturas y siempre incentivamos a nuestros estudiantes imagínense la primer docente o los primeros docentes que se encuentran para estudiar y ser profesores de historia somos nosotros, así que los incentivamos a poder acceder a la historia desde otros lugares no solamente textuales y me parece que escucharlos a ustedes, ver los emprendimientos de documentales, de blogs, me parece muy interesante y muy potente para que nuestros estudiantes también vean estos aspectos y otros soportes y otras discusiones que también son humanas, mucho más sensibles, atravesadas por las subjetividades, pero me parece que súper importantes para considerar a la hora de la construcción. Sí, Hernán. No, quiero nada más que leírles porque quiénes son las personas entrevistadas, para mí es muy importante. Ahora pueden entrar y leerlo. O sea, Cecilia Berlicheschi de la Cuesta de Avia, Ricardo Forno que viene especialmente del UAL, Alfredo Pérez, cada uno de esos varios entrevistas. Lope de Lagarde, dos entrevistas, con Hugo Scholler, que fue desmayante, de dos escala. En el caso de la Pérez de Avia fue en un restaurante de Lieber, con Arturo Reíro en su casa, ya estaba enfermo, falleció hace un tiempo. Arturo Reíro fueron cinco entrevistas. Yo les iba a mostrar una beca en un calzoncillo, bueno, acá dice esa historia interviene el Tomasino, sus otras pasiones como Ragnar, Hugo Strachan, que les iba a mostrar cosas de él, además ahí trabajó un sobrino mío como gerente general. Hay una palabra muy emocionante de otra gerente general, Analia Remedy. No puedo dejarles de decir que lo de Casco Vélez es estupendo. Yo conocía la otra cara de la luna de mucha gente. En el caso de Casco lo reconocía. tres entrevistas con Cris, una de las cuatro hijas, es una dina, Susy, reconocida, trabajó conmigo, seguramente. El Casco, realmente, nos queríamos mucho la vez de haber dicho así. Puedo decir con él, una entrevista con Oscar Arández, militar, que lo sucedió, en documentación, conversando en Skype con Nadie Rizzo, bueno, más de tres capítulos, o cuatro, perdón, con Conrado Stone, el famoso Conrado Stone, ahora el famoso ingeniero, hoy padre, el famoso Neuroro, que, bueno, conversando con ella, había un chiquito, yo descubrí que era un impresionante, la memoria de ella, de su cual ya la conoce. con Lía de Alejo, 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 fue capturado por una chilena, se casó ya, este, a nivel de trabajar con Lía de Alejo, aquí, quiero muchísimo, trabajamos juntos en mil lugares, en hospitales, en las entrevistas, en realidad, son cuatro, y que de mesetas se abastó a mi espadre, escribió de mesetas a cuchillas, porque, estaba en mesetas creo que de Entre Ríos y pasó a las cuchillas de la Patagonia, y de misetas de bastones es el período de Liana de su nacimiento hasta la noche de los bastones, que cambió todo para ella, hay mucha información, hay algunos testimonios en que la gente habla, Irene Lovazó, me encantó las entrevistas con ellas, fue en el convención universitaria, son varias, Héctor Monteverde, y con títulos interesantes, y la última, la última entrevistada, pero fueron tres sesiones con Lídera Cerati, digamos, de una tribu nueva, tribu de los ingenieros, y que es otro fenómeno. Bueno, nada más quería comentarles esto, porque me parecía que tenía una pena que se perdieran los que no vieron en mi presentación, que fue apenas un pedacito, por lo menos pueden ir a esa pestaña que se llama Comentarios, y tocan en cualquier lugar y van a cualquier entrevista. Y las entrevistas tienen sonido, por ejemplo, y no sé si muchos saben que Pepe no fue de Lagar, bueno, la historia de cada uno es interesante, porque algunos no estudiaron, aunque ya estudiaron ingeniería, Alfredo Pérez habla de las tres carreras que empezó y no terminó, y Pepe habla mucho de la carrera de ingeniería que dejó cuando empezó, en mi primer habla también de que fue locutor, fue cantante, y la reunión más importante de los niños, les quiero decir que dos años después, al Club Palermo había pasado de 15 personas a 45 y celebramos las bodas de oro, así les llamé, mil bodas de oro, porque yo personalmente cumplía 50 años en la informática, y ahí cantó, era cierto, cantó espectacular, no solamente cantó él, cantó Ana Pichín de Pollitzer, bien, recorren estas entrevistas, todos los personajes están mezclados con todo el mundo, aparecen fotos. Se puede ver claramente, es lo que te decía más temprano, Hernán, además de tecnología se juntan a festejar, eso se ve clarísimo. Tengo una pregunta del foro al respecto de un programa de radio Hernán que se llamaba Prisioneros de la Red, que hacía unos reportajes Tomasino, no sé, no tengo el nombre de pilas, acuerdan del apellido, al respecto de unas entrevistas que hicieron hace unos años atrás, y no sé si vos lo habías entrevistado o lo conociste o tuviste alguna vinculación. Tomasino, no sé cuántos existen, eso siempre está en mi duda, puede ser 10, 12, 15, si vos recorres el blog, Tomasino aparece acá como decano, acá como Pirelli, acá como gerente usuaria, allá con 700 cosas, un día me llamó, decimos, pioneras de la informática en la Argentina, que ahí sacaste, nos lo pidió el Ministerio de Educación, están 700 cosas, y él es un, impresionante las historias que tiene, una vez fui a un grado de él, que salía por, salía por televisión y además tenía programas de radio, o sea, seguro que sí, pero no recuerdo eso, no recuerdo, pero, hay programas específicos. Bueno, muchísimas gracias Hernán, Manuel, no sé si te gustaría comentar algo más para ir cerrando la presentación y el bloque de en la mañana. Tal vez una cosa que observo para, es que esto es muy interesante, Raúl ha sido muy cercano a la historia de la computación en Colombia, porque con él ha hablado mucho y conoce y hemos tratado de sacar cosas que no están a la mano. O solo una cosa, veo la gran hermandad, todos nosotros somos hermandad, pero aquí veo mucho Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, ¿cierto? Tenemos que buscar Colombia, Ecuador, Venezuela, ¿no? Porque si hay una cercanía indudablemente de ciertos países más que otros, en Colombia somos muy cercanos a Argentina, quiero que lo sepas muchísimo, ¿no? Bueno, a los otros, pero bueno, solamente ese comentario y felicitarlo de verdad, Karina, por lo que estás haciendo, el grupo, Gustavo, Ariel, Raúl, felicitaciones, ¿no? Y seguiremos colaborando en la medida de lo posible. Gracias, Manuel, sí, totalmente de acuerdo con Gustavo, con Ariel, con Raúl, lo charlábamos, queremos más participación de otros compañeros y compañeras de Latinoamérica, me parece central esto que vos decís, así que tomo tu palabra, tomo tu moción, diríamos, y la vamos a llevar adelante y seguramente vamos a contar con tu ayuda para poder también en las próximas SAT y en los próximos YAL contar con más integrantes de Latinoamérica, lo charlábamos también con los colegas de Argentina, de Brasil, la gente de Uruguay que estuvo participando más temprano, es necesario un mayor diálogo entre todos nosotros, que de alguna manera hay puntos comunes respecto de cómo nos vinculamos al desarrollo tecnológico de la informática en los últimos 50 años por nuestro pasado común, por nuestro lugar en el mundo, en la relación a las metrópolis del norte, de Estados Unidos o de Europa, pero también por los grupos humanos que debido precisamente a nuestra historia diríamos política reciente con varias interrupciones muy violentas, algunas de ellas, muchos de nuestros científicos argentinos, brasileños, circularon y tuvieron que exiliarse y estuvieron trabajando y también se formaron junto a colegas de Latinoamérica en Europa y en Estados Unidos y se generaron nuevas vinculaciones que me parece que es importante contarlas como una historia común. Así que tomo tu moción, me parece central y seguramente contamos con vos para lograr una mayor participación en los próximos simposios de compañeros latinoamericanos. Así que bueno, con esto, bien arriba, muchas gracias a ambos por la participación, Cruz, por tu coordinación, Gustavo, Ariel, como siempre, Raúl, que de alguna manera nos incentiva, todo nos junta y nos incentiva a seguir trabajando en esto que nos gusta tanto. y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo